hola qué tal amigas amigos bienvenidos a este canalet hoy va a ser un vídeo rápido no voy a enrollarme con muchas presentaciones ni prólogos va todo de una atacada porque pues muy fácil por esto que ahora mismo aparece si debían 12 book born cada plasma ahora estoy en el escritorio secundario sin barras sin iconos y sin cosas que nos moleste me he quedado lo que es la barra de o mejor dicho el panel etcétera etcétera en mi monitor principal de monitorizar los todo el tema con obs y vamos a empezar a desgranar el tema porque no me quiero esperar más ya es mostrar una serie de cositas porque hay es un sabor agridulce en que pronto vamos a entrar en detalles primero de todo vamos a hacerle el fast fetch lo debemos tener por aquí inmediatamente vamos a pasar a otro que veáis que estoy en el quimera black este va a ser la distro de producción total ya porque ya digo todo está al 99,9% y de seguida voy a deciros por qué no le doy un 100% total a toda la instalación recordemos que el quimera black este que adquirí lleva como cpu 1 y 9 de treceava generación el 13900 k con 32 hilos y tenemos la intel arc a 750 este sería la placa base de este sistema y como veis estoy con un kernel 6.9 licorix se supone que estos ya de entrada son rt de baja latencia por lo que a mí concierne en lo que sería la producción de audio propiamente dicha si nos vamos después del fast fetch al pct info este es un comando que las distros más modernas que ella de entrada ya no llevan ni rastro de pulse audio no te lo va a dejar efectuar este comando como este debian 12k de plasma viene sin pay wire y hemos hecho todo 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 el seguimiento que ya os indique es basado en los vídeos de yo yo salmorejo geek incluso pues tengo el resumen hecho como sabéis en mi último vídeo o penúltimo vídeo no lo sé ya de debian más pay wire más jack más ardor etcétera etcétera perfectamente configurado y probado en el pc antiguo bueno pues como me funciona muy bien pues ya lo he pasado aquí aquí el tema que estamos viendo es que el pay wire ya es la versión 1.2.1 porque si os acabo de decir que se ha seguido a rajatabla todo todito todo la configuración súper mega lo que sea de debian que está funcionando a pleno rendimiento en esta máquina va súper descansada como no podía ser de otra manera que pasa con un pay wire 1.2.1 procedente de backports pues que señoras y señores ya los vídeos antiguos sobre pay wire ya no servirán tampoco todo va pasando la historia porque el pay wire.com ha cambiado de ruta pero no os lo voy a enseñar en este vídeo este vídeo solamente es la presentación de top prefiero hacerlo así como veis una utilización ridícula estoy grabando con obs procedente de flat pack y esto sí que es ya la monta un 0,3 de utilización de cpu es que estos va súper descansado que configuración amigas amigos más perfecta ha quedado todo bien conjuntado está haciendo un calor de miedo ahora mismo si no he mirado mal estábamos a unos 35 grados aquí en la zona de río mar por ahí dentro han llegado a los 40 y si no he mirado mal aquí estábamos en un 70 por ciento de humedad se nota mucho aquí se pega toda la ropa y es la humedad que molesta más que la calor pero como os decía se mantiene que como estoy bien grabando con obs no llega a unos 50 grados creo que va a subir más con la prueba del millón que os voy a hacer ahora pero antes dejadme hacerle el el inchi a ver si lo tengo por aquí porque aquí viene cuando creo que he cambiado oro por plata y me he quedado con la plata o no no lo sé y aquí todo el problema está aquí mejor dicho es la solución del problemas gordos que he tenido he tenido que quitar la foco ray 4 y 4 de momento la probar en el pc viejo a ver si me hace lo mismo pero o le pasa algo o aquí no he tenido analices a configurarla bien porque siempre me ha mezclado el micrófono con el audio de escritorio por obs y no ha habido manera hacer una grabación decente y ahora os diré porque lo noté aparte de que ya digo que incluso la grabación de voz quedaba como rara y vuelvo a repetiros porque me hacía me hacía como una mezcla entre audio del escritorio y la entrada de micrófono como si fuera todo el mismo elemento con lo cual pues la calidad de audio dejaba mucho que desear y esto es porque me digo que no estoy al cien por cien como si la foco ray fuese patente de curso para tener un sistema al cien por cien en fin si está averiada pues a otra cosa y la prueba del millón de que todo está funcionando perfectamente tal y como corroboré en el último vídeo de debian ardor jack by wire etcétera etcétera siguiendo todas las indicaciones de yo yo entonces pues ahora mismo estoy arrancando un qp w graph no ya lo tengo arrancado no vayamos a hacer virguerías aquí os corroboró lo de audio box ya no hay ninguna personas la persona es además eran cuatro hilos hacia allá hay cuatro hilos hacia allá porque era cuatro y cuatro ese era uno de los motivos que era cuatro y cuatro estaban dobladas muchas entradas y muchas salidas por esos cuatro y cuatro y aquí nada más tenemos dos bien regresando ahora a lo que nos ocupa estoy buscando ardor ahí lo tenemos vamos a hacerle un michetas dance abrimos aquí lo tenemos todo la primera sigo grabando con audio porque haciendo las cosas bien no he tenido ni secuestro de audio esta vez me gusta me gusta enseñar está este cupel urografa con esta sesión de ardor porque aquí 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 sí que se utilizaron muchas pistas como hay que utilizarlas déjame quitar como siempre la webcam de aquí no sea que tuviéramos algún retorno raro aunque lo dudo y como veis pues va al play back de la persona es todo el clic el master audio internamente por la monitorización menos mandar audio de escritorio de o bs como así deben ser las cosas y os acordáis de esto esto está está en él en mi canal dentro de las varias composiciones hechas con ardor las pocas que he podido hacer y allí lo encontraréis pues aún aún a un publicado ahí no lo he quitado vamos allá y vamos a bajar un poquito de audio para poder seguir digamos conversando con todos vosotros y vosotras creo que lo tengo bien y yo estoy corroborando de que se ha ido a parar todo aquí a o bs y aquí fijaos un 0.4 por ciento de utilización de cpu pero está comiendo todo la inter art a 750 que por cierto sigo sin probar los otros códex de momento no tengo tiempo voy a lo seguro para veces estoy con aún con el fmp intel va aquí corroborando que nada más ahí está tengo inhabilitada la gráfica integrada por bios para no hace ninguna falta tener la cosa que no he logrado deshabilitar la bios integrada en el pc viejo no hay manera de decírselo a la bios te detecta las dos y allí se quedan y ya digo seguiremos hablando del tema tranquilamente y nada pues por aquí estoy otra vez y solamente pues desearos felices vacaciones a todos a los que estéis en el hemisferio de estar de vacaciones con el calorazo que está metiendo manda narices de vacaciones y nos vemos en un siguiente vídeo amigas amigos hasta pronto